Hola amigos, he recibido esta cámara IP de la marca Sunluxi. Os voy a mostrar lo que viene dentro. Bueno, dentro de la caja lo que viene es el manual de instrucciones de la marca Sunluxi. Es un manual de instrucciones amplio porque sirve tanto para el modelo de cámara este como para el modelo de cámara que tenemos ahora entre manos. Pero ahora os lo explicaré y veréis que fácil que es. Tenemos lo que es la fuente de alimentación, cargador. Tenemos lo que es la cámara, Sunluxi. El fabricante envía una pegatina de estas de que estamos grabando. Cable de red. Y luego tenemos... Y luego tenemos esta bolsita en la que vienen dos tacos para poder ponerla en la pared si necesitamos. Y este pinchito, que es como el de los móviles, pero para resetear la cámara. El soporte, entonces nos podemos hacer la idea. El soporte iría colocado en la pared y la cámara iría en esta posición arriba. Y para eso son los tacos y tornillos. Le podemos ponerlo en la posición que queramos porque esto se puede soltar y se puede girar arriba y abajo. Y para esto son los dos tacos y tornillos que hemos visto para estos dos agujeros. Vale, la primera vez que la pongamos en marcha, siempre cable de red. Y conectamos lo que es el enchufe. Veis, ella enseguida se pone en marcha. De hecho, ella cuando nota una pérdida de señal o lo que sea, siempre ves que se pone a girar como una especie de reseteo que hace ella interno. Bueno, ya con esto la máquina ya está preparada para funcionar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que instalar? Bueno, si vamos a lo que son las instrucciones de fabricantes Unluxi, veis que lleva aquí dos nubes de puntos, tanto para el Apple Store como para el Google Play. Pero aunque la app que ellos recomiendan es la app Sunluxi, que lo veáis. La app que ellos recomiendan es Sunluxi. Pero luego también tenemos esta app que como veis es el mismo icono, es la misma app, la misma funcionalidad y todo. Lo que pasa es que yo he notado que la S-Ricam como que es un pelín, está un poquito más pulida que la Sunluxi. Entonces, podemos probar con la Sunluxi porque a lo mejor hay una actualización y funciona perfectamente. Y si no vemos que funciona con la Sunluxi, pues probamos con la S-Ricam. Bueno, yo ya la había instalado, pero ahora si quisiéramos instalar una nueva, simplemente le damos al más. ¿Veis que nos aparece? Primero, introduce el nombre del dispositivo. Ahí vamos a poner un nombre que sea descriptivo. Por ejemplo, cámara de la calle. ¿Vale? Ya está. Ahora, introduzca ID del dispositivo, porque el ID del dispositivo es este. ¿Vale? Una nube de puntos. Tenemos, podemos poner el ID del dispositivo que está aquí arriba, pero yo lo he sombreado, tanto esto. Y luego el password son 8888, en total 6 8. Simplemente podíamos picar sobre el icono de la nube de puntos. Ponemos la contraseña del dispositivo, 8888, siguiente sería esto que tenemos aquí. ¿Vale? Le pico. Y veis, me aparece lo que estoy en el patio, como os he dicho. Y aparece enseguida lo que estamos viendo. Si ahora giramos con el dedo, arriba, abajo, es como se gira. Y bueno, ahí ves que en la tablet también me ha salido. O sea, aquí estamos. Si giro ahora con la... ¿Veis? Gira en la tablet y si giro en la tablet, podemos usar... Podemos poner... ¿Veis? Ahí pone número de espectadores. Ahí se me ha ido. ¿Veis? Ponía número de espectadores, 2. Podemos poner hasta un total de 5 espectadores. Pueden estar viéndolo al mismo tiempo. Y esta es la función de esta cámara. Vamos a entrar dentro de casa. Así me voy a sentar y os voy a mostrar un poquito las partes del menú. Bueno, como veis, ahora me he venido dentro de casa para que veáis un poquito más. Tenemos el menú, que lo sacamos apretando esta rueda. Y entonces en el menú tenemos el ajuste de tiempo, que es para ajustar fecha, hora. Tenemos ajuste de medios, que tiene que ver con si el formato de vídeo queremos que sea PAL o NTSC. También para ajustar el volumen. Ajustes de seguridad. Es para controlar lo que sería la contraseña. O la contraseña del visitante, en este caso. Ajustes de red. En este caso está conectado por cable, pero podemos también configurar el Wi-Fi sin ninguna dificultad. Como veis, aquí abajo nos saca una lista de redes inalámbricas. Simplemente picar y poner la clave de la que queremos que se conecte. Ajustes de alarma. Bueno, aquí la alarma, podemos decir que nos muestra información de la alarma. La cuenta, que queremos que sea la alarma. Esto viene ya configurado directamente por defecto. El correo electrónico que queremos que envíe una foto en caso de que haya una detección de movimiento. Bueno, como veis, yo por ejemplo he configurado un correo Gmail. Entonces, Sender, nuestro correo. En este caso, el mío. SMTP address. Pues, pues en el caso de Gmail. ¡Joyos! En el caso de Gmail. De Gmail. Pues ya veis, smtpgmail.com. Aunque si picamos aquí... Bueno, sobre modificar lo que sería el buzón para que nos envíe las alertas por email. En la primera parte vamos a poner directamente nuestra dirección de correo. En este caso he puesto uno de Gmail. El smtp address picamos aquí y nos va a decir todos los smtp que hay. Pero en el caso de Gmail es smtp.gmail.com. El puerto, 587. El password, nuestra contraseña en Gmail. Luego, recipiente es al email que queremos enviar la foto cuando detecte movimiento. En este caso, pues lo he puesto a un email mío. ¿Vale? Y ya está. Si hacemos esto, ya lo le damos a guardar. Él ya tiene configurado lo que sería el correo. Dice, por favor espera. Aquí podemos seleccionar en esta parte, en Motion Detect Sensitivity. Podemos seleccionar el nivel de sensibilidad. Luego, aquí es donde vamos a poder detección de movimiento. Aquí es donde se activa. Y aquí es donde armamos lo que es, habéis notado que ha hecho un ruidito. Donde armamos el sistema para que cuando él detecte movimiento nos envíe el email. O hasta incluso nos va a vibrar también el móvil. Me voy a acercar, voy a pasar la mano por delante. Y si tenemos activado el zumbador, también vais a ver como aquí en el móvil también pica. Se ha puesto a tocar tanto la alarma de lo que es la cámara, que eso es aquí. Y ya está, ¿vale? Bueno, yo pienso que con esto hemos hecho un breve repaso sobre lo que hace esta cámara. Y realmente demostrar que también envía fotos a través de internet. Luego tenemos aquí este kit de botones. El primero es para grabar, claro, dice, comienza a grabar. El segundo es para hacer fotos, capturar la pantalla. El tercero nos permite activar el HD, o sea, que se vea en alta resolución. Se nota bastante. No sé yo si se llegará a ver en la cámara, pero el suavizado es muchísimo más... Bueno, vamos a ampliarlo y así a ver si se nota. Por ejemplo, el SD, veis que es un poco más tosco y si ponemos el HD, pues la verdad es que se ve... La verdad es que la cámara, la calidad que tiene es muy buena, ¿eh? Veis como ha cambiado el... La punta que hay aquí un poquito más gorda, ahí es donde vamos a meter la herramienta que os decía antes, que tiene una puntita y entonces cuando apretamos aquí tres segundos, la cámara se resetea completamente y entonces si se nos ha colgado lo que sea, vamos a volver a revivirla. Bueno, como os he dicho antes, son tres, seis, nueve, doce, trece LEDs nocturnos, ¿eh? La verdad es que de noche también se ve bastante bien. Bueno, espero que si tenéis alguna duda os la haya ayudado a despejar y nada, hasta otra.